En Noticias del Mundo, este lunes los bomberos de Belo Horizonte reanudaron la búsqueda de sobrevivientes tras el rompimiento del dique minero en Minas Gerais. En Brasil, los equipos de emergencia reanudaron hoy las tareas de búsqueda de las más de 300 personas que aún permanecen desaparecidas tras la ruptura de un dique de contención que deja ya 58 muertos. Las autoridades informaron que la búsqueda de sobrevivientes estuvo paralizado debido al riesgo de ruptura de un segundo dique del complejo minero, lo que obligó la evacuación de unos 3.000 pobladores de la zona. Por su parte, tras cuatro días de la tragedia, la minera brasileña Vale suspendió el pago de dividendos a sus socios, por lo que sus acciones cayeron más del 17% en la bolsa de Nueva York y 22% en la de Sao Paulo.